de la ciudad de la ciudad de La información anterior tiene preocupación, mantiene preocupados a un sector de la ciudadanía, principalmente del área rural, quienes dicen sentirse afectados por cuatreros que están desde algún tiempo merodeando y perjudicando. Ingeniero Aguirre, usted que pudo estar durante la audiencia que se dio el día viernes y también pudo observar la presencia de personas de Girón, de Portete y de Tarqui manifestándose, pidiendo que de alguna forma las autoridades hagan algo más para proteger sus bienes. ¿Cuál es la apreciación que tiene sobre este caso, Ingeniero? Muy buenas noches, periodista. Un saludo cordial a toda la ciudadanía del Cantón Girón, a todas las comunidades, a todas las personas que nos están viendo. No fue la reunión que hemos tenido únicamente el día viernes. Nosotros hemos estado a largo de estas dos o tres semanas, hemos estado trabajando, hemos estado coordinando con todas las personas perjudicadas. Es por eso que hemos tenido la visita de personas de la Victoria de Portete, hemos tenido la visita de personas de Cañar, hemos tenido la visita de personas de aquí de Girón. Creo que no existe una sola comunidad, señor periodista, que ha sido visitadas por los dueños de la agenda. Es por eso que nosotros hemos podido coordinar con todos ellos y hemos, creo que, acompañados de todos los perjudicados, nosotros hemos tenido reuniones con el señor juez, con el señor fiscal, con la policía, con la comisaría. Nosotros tenemos que dar ya un paro de todo esto que está sucediendo en el Cantón Girón y alrededor de nuestras comunidades. Son efectivamente, bueno, de lo que se conoce, al parecer serían así pocos casos, pero ya viendo la concentración mismo que se dio el día viernes y conversando con las personas, uno se puede distinguir que es otra realidad, e incluso otra realidad a la que se nos manifestó durante el informe que hizo la policía hace un mes, mes y medio, en la cual los índices delictivos eran bastante bajos, según decía el jefe de la policía, el teniente Robin Zambrano. Robin Zambrano. Es, dista mucho lo que él manifestó con la realidad que hay. Bueno, verdaderamente, señor periodista, los días que nos han visitado en la comisaría, en la jefatura política, fue mínimo, fue muy pocas personas. Pero en realidad nosotros el viernes pudimos ver que fueron de 150 a 200 personas los perjudicados. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos, yo conversé con ellos y nos dijeron, no, ingenieros, que nosotros no podemos poner la denuncia. ¿Por qué no ponen la denuncia? Simplemente porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? De reclamar lo que es de ellos. Lo que es de ellos es, si ellos están trabajando, están protegiendo, están cuidando sus ovejas, sus ganados, se levantan muy pronto y tienen miedo de reclamar o de poner una denuncia porque un día llegaron y desaparecieron sus cabezas de ganado especialmente. Mire, yo estos días, en el momento que supe de que a un señor de aquí del Cáñaro se le perdieron cuatro cabezas de ganado, inmediatamente yo me comuniqué con otras autoridades del sector, con la Victoria del Postet, con el teniente político de allá. Comencé, hablé, pregunté, a ver si es que no existían algunos animales que encontraban y pues verdaderamente nosotros a los dos minutos pudimos localizar, saber dónde se encontraban los animales de ellos. Con mala suerte o con buena suerte también del señor fue que de las cuatro cabezas de ganado que se les había perdido, usted solo reconoció una, ¿no es cierto?, porque tenía su vacuna y a más de, bueno, tuvimos que realizar muchos trámites para poder recuperar la vacuna. ¿Por qué? Y justamente se le hizo un poco largo porque no puso la denuncia. Pregunté al señor, bueno, ¿y por qué no puso la denuncia? Es que, ingeniero, tenemos miedo. Yo no sé por qué deben tener miedo de personas que vienen de otras partes. No son personas de aquí. Ahora, ingeniero, también la falta de denuncias que se manifiesta y que las personas que me han comentado, que en realidad no ponen denuncias, es por otro motivo también, dicen que las exigencias por parte de las autoridades. Mencionaba el señor, y que veíamos en el video, de que se les exige testigos, se les exige fotos. Entonces, lo lógico que decía el razonamiento del señor, dice, si hubiera testigos, a lo mejor ya no se dé el robo. Tiene toda la razón. Si alguna persona está viendo, como pasó el día martes 26, que hubo testigos porque estuvieron cuidando su propiedad, estuvieron cuidando sus ganadas, pues hubo testigos porque ellos pudieron ver lo que se les tuvieron sacando de su propio territorio, sacándose un toro, ¿no es cierto? Claro, tiene toda la razón de decir si es que buscan testigos. Y si existe una persona que ya ve que están subrayentes de algún animal, pues ya tienen, que ya seguidita hacen el llamado, la atención, ahora que es muy, muy sencillo, llamar al 911 de cualquier celular, ¿no es cierto? Para poderse comunicar en el 911, puedese comunicar con la policía o con nosotros. Nosotros estamos al resto para comenzar a trabajar y ayudarles a los perjudicados. Pero, ¿y cómo hacer entonces si es que alguien se despierta, va a su acto y falta ganado? Eso es lo que ha pasado, señor periodista, pero mire, nosotros ahora vamos a trabajar. Pues vamos a trabajar con la fiscalía, vamos a trabajar con la policía. Donde nosotros tenemos la obligación de comenzar a visitarles, socializar nosotros en las comunidades, en las diferentes comunidades, especialmente con los líderes comunitarios. Primeramente con ellos tendremos una reunión y luego nosotros, cada líder comunitario tendrá la obligación o tendrá que dedicarse a formar su brigada barrial o su brigada comunitaria. Es la única manera nosotros de trabajar en esto y tenemos el asesoramiento, nos ayudará a todos ustedes. Todos ustedes le conocen al ex comisario de aquí del Candonjirón, a Luis Homero Calle, que es el jefe de seguridad de la provincia, ¿no es cierto? Entonces con él nosotros vamos a trabajar, ya hemos tenido un acercamiento por el señor Calle para poder nosotros trabajar y ayudar a las comunidades justamente formando estas brigadas barriales y las brigadas comunitarias. ¿Qué existe? Existe la policía donde se dedica a trabajar con las comunidades para ayudarles y apoyarles en todo esto. Ahora esta planificación se lo viene haciendo, realizando, planteando desde hace mucho tiempo. También es cierto que la propia ciudadanía somos de un momento que hay un robo, nos organizamos, estamos alerta que vamos a formar las brigadas, todos parecemos organizados. Pasó una semana, cada quien ya no cumple dentro de las brigadas. Y también de las autoridades existe un descuido también. Es decir, como que nos están midiendo el pulso los antisociales. Se dan el golpe, unos días dice ya se les pasa a todos y volvemos a lo mismo. Y no estoy hablando solo de autoridades, reitero, la ciudadanía también estamos inmersos en esta falencia. Tiene toda la razón. Pero estoy muy poco tiempo, ustedes, señores periodistas, aquí en mi cargo. Usted debe recordar, en años de anterior, estuve en la jefatura política y con el comisario justamente, que es Luis Homero Calle, que me acompañó cerca de tres años, pues limpiamos Girón nosotros. No tuvimos estos problemas. Al inicio sí lo tuvimos, pero después nos veían a nosotros, por todo lugar, en todas las comunidades, trabajando, les soy muy franco, no hemos formado las comunidades barriales ni comunitarias. ¿Por qué? Porque nosotros conjuntamente con la policía salíamos y realizábamos los operativos todo el tiempo. Entonces, no es de que ahora estoy muy poco tiempo y que estamos esperando. Hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que realizar, pero esto es de que nosotros esta semana mismo, hoy íbamos a tener una reunión ya con los de la comunidad de Zapata que me pidieron para comenzar a formar. Estuve realizando mis trabajos en la gobernación, no lo pude acompañar, pero yo creo que el día de mañana vamos a ponernos de acuerdo con una señora que está en pie. Esta señora es digna de felicitarle a María Tenesaca, ella sin miedos, reuniendo a todas las comunidades. Oiga, ella es la que ha invitado, la que ha puesto en alerta a todos estos problemas que hay. Y con ella nosotros vamos a trabajar, con ella nos va a acompañar para formar las brigadas barriales de todas las comunidades. Ingeniero, en algún caso similar que también tocábamos hace algún tiempo, se manifestaba el tiempo de demora que a veces la policía lo usa para llegar a una emergencia. La justificación era de que el lugar donde es sede de la policía en San Juan de Pambadel está muy distante y que ello hace que haya mayor tiempo de respuesta a una emergencia. Para ello se planificó un nuevo espacio ya en el centro cantonal de Girón. Y este espacio, no sé el nombre técnico, cómo se lo denomina, pero justo durante la intervención del señor alcalde, cuando estuvo el vicepresidente hace una semana o unos días más, él manifestó sobre esta problemática de la inseguridad que existe en Girón. El señor alcalde manifestó eso, pero sin embargo, no sé si se olvidó o se les pasó, no hubo respuesta por parte del ministro en este caso de la seguridad en el cantón Girón. Bueno, yo pienso que no debe haberle una respuesta, sino verdaderamente nosotros tenemos conocimiento son los UPCs. Ya. Que en todo el país no se va a construir UPCs. Un UPC más centro durante no sé qué tiempo, no es cierto, pero no se van a construir los UPCs. Pero mire, usted me llamaba y me decía de que en el tiempo que hacen un llamado a alguna persona para que la policía, el tiempo que se va a demorar porque están aquí en Bambadero, no debemos pensar, porque esa es la base, no es cierto. Pero cada policía, los patrulleros deben estar realizando sus operativos, sus recorridos. Ellos están siempre en circulación. No hablamos que están en un círculo, no es cierto, pero siempre deben estar visitando las comunidades en la vía principal y todos los lugares. Y si nosotros hacemos un llamado al 911, directamente se va a comunicar con uno de los patrulleros que está en operativo y vamos a llegar mucho más pronto al lugar donde existe cualquier problema. Bueno, eso justamente es lo que se aspira a que se dé una respuesta en menor tiempo y también de que exista una respuesta también de parte de la ciudadanía. A veces vemos que algo anormal está ocurriendo y no somos capaces de denunciar también. Hay que denunciar. Y mire, y eso que valga la pena poder recalcar, mire que el operativo que realizaron la detención de estas dos personas el día martes 26, pues la policía se encontraba, se encontraba el recorrido en la vía principal, en la Girón Pasaje, desde el llamado que lo hicieron al 911, en cuatro o cinco minutos ellos pudieron estar en el lugar, conversar con los de la comunidad de un minuto, oiga, y en tan poco espacio de un kilómetro, dos kilómetros los pudieron detener, porque si es que esto daba mucho más tiempo, a lo mejor ellos escapaban, no se les volvió, no se sabía de que ellos estuvieron cometiendo el error, no se siente el robo del toro. Y las personas fueron sentenciadas. Fueron sentenciadas. Bueno, eso ya el juez sabe juzgar. Cualquier persona que venga, que sea detenido por cualquier cosa, estará en manos del fiscal. El fiscal tiene sus policías judiciales. Ellos sabrán cómo investigan y poner a manos del juez. El juez es la persona que los va a dar su respectivo castigo. Ingeniero Aguirre, Ahora, el antecesor suyo de la jefatura política, el señor Rodrigo Garzón, ahí se planificó la activación mediante los celulares de los botones de pánico. ¿Se ha cumplido eso? ¿Tiene usted conocimiento? ¿Se ha dado a lo mejor seguimiento a este proyecto? Bueno, este es un proyecto muy bueno, pero no se lo ha dado, señor periodista. No se lo ha dado y es excelente porque es el botón de seguridad, ¿no es cierto? Claro, nosotros aquí en Girón ya tenemos cuatro cámaras, que es la una está en el... dos están en la vía principal, ¿no es cierto? En Girón Pasaje, la otra tenemos aquí en el Banco de Fomento, la otra tenemos aquí en la... ¿En la esquina de la iglesia? En la iglesia, tenemos cuatro cámaras donde que nosotros... ¿En Lentac, si no se mal, es la otra? Seguramente, sí, en Lentac tenemos la otra, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que, bueno, esas abarcan una cierta área nomás, ¿no es cierto? Pero con el botón de seguridad que nosotros vamos a comenzar a capacitar, justamente cuando comenzamos a formar las brigadas comunitarias y las comunidades barriales, yo les hago un llamado a toda la ciudadanía, vamos a comenzar a participar. Es la única manera nosotros de comenzar a erradicar a las personas que verdaderamente bien nos cometen muchos males aquí en nuestro cantón. Un cantón de paz, un pueblo de paz, una ciudad, todas las comunidades, ¿qué es lo que pasa? Todas las personas de otros lugares, vamos allí, no pasa nada y hacemos todas nuestras fichorías, cometemos cualquier cosa, pero no, nosotros vamos, nosotros estamos en pie y, por favor, lo que les pido a todas las personas, no tengan miedo, no tengan ningún miedo en defender su propiedad. Y este tema, hemos desarrollado este diálogo en base a los robos que han existido en las comunidades, especialmente al sector ganadero, pero también existe aquí en el centro cantonal otro tipo de delitos, robos a vehículos, robos en casas, ingeniero también, y que esto, como sabemos, las personas del centro cantonal somos un poco menos organizadas. El sector rural es de envidiar, si cabe el término, que ellos se reúnen y hacen fuerza. Aquí en el centro cantonal no somos organizados y a lo mejor esa es nuestra debilidad. Claro, qué bueno que dice que usted, no es cierto, las comunidades son muy organizadas. A veces he estado yo en algunos operativos, o pertenezco a la comunidad de Chorro, donde hemos participado en algunas detenciones, algunas personas que han estado, algunas cosas que no son de su propiedad. Bueno, ellos han trabajado verdaderamente con la policía y no han cometido el error que algunas comunidades cometen de hacer justicia por sus propias manos, no es cierto, que eso verdaderamente les pido, que no lo deben hacer, sino para eso está la policía, para eso están las autoridades y únicamente dar la lesta, dar la lesta y lo que usted nos dice, en todo sector, y no es solo aquí en Girón, eso pasa en todos los cantones, en todas las provincias, le puedo decir eso, en la comodidad. Y a veces el miedo, siempre hay un miedo, el miedo de denunciar. Como usted pudo ver, el día viernes del día que fueron juzgados ellos, no tenía ningún pecado en presentarme a todas las de la comunidad, que querían quemar al jefe político, querían quemarle a la comisaria, pero no hay ninguna razón de eso, porque nosotros verdaderamente fueron muy conscientes, a todas las personas que estuvieron allí, si ellos estuvieron muy alterados, y verdaderamente tienen toda la razón porque les llevaron todos sus animales, ¿no es cierto? Igual se dieron cuenta que nosotros estamos trabajando y estamos nosotros en pie de marcha y junto con ellos nosotros vamos a trabajar y vamos a irnos olvidando de todas estas cosas. Y pedirles a todas estas personas que han estado acostumbradas a venir a visitarles a todas las comunidades, aprovechando que ellos están trabajando, aprovechando que salen al centro, tal vez un día que van a su iglesia a visitar a cualquier persona y que ellos aprovechan para hacer de las suyas, ¿no es cierto? Por favor, les llamo la atención a todas las personas que estuvieron acostumbradas aquí, en cualquier sentido, que sea de animales, que estén ingresando en las casas, y especialmente con las drogas, aquí nosotros vamos a comenzar a limpiar Girón, señor periodista. Bueno, esperemos que sea así y que todos los objetivos, lo que se esté planificando por parte de las autoridades, puedan dar el resultado que todos, ustedes como autoridades, nosotros como ciudadanía, se dé por el bien de todo nuestro pueblo. Gracias, ingeniero. ¿Algo más que acotar? Muchas gracias, señor periodista. Y un llamado que le hago al señor alcalde, también tenemos que sumarnos, todos, todos tenemos que sumarnos y hacer una sola fuerza para comenzar a combatir a todos estos delincuentes. Gracias al ingeniero Edgar Aguirre, jefe político del Cantón Girón. Hacemos un espacio publicitario. Enseguida estamos de regreso.